Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Cinco personas fallecieron este miércoles 4 de agosto a causa del COVID-19, así lo dieron a conocer las autoridades de salud, quienes informaron que cuatro hombres entre los 32 a 79 años de edad no lograron ganarle la batalla al virus. 45 son los nuevos casos registrados y 62 las personas que lograron salir de la enfermedad satisfactoriamente. 676 personas portan el virus actualmente en la ciudad, de ellas 58 están en unidades de cuidados intensivos, 63 hospitalizados, 555 se recuperan en sus casas y 798 las muertes registradas. En el puerto petrolero han disminuido los casos por COVID-19 considerablemente, sin embargo, las muertes no paran. Por eso, las autoridades invitan a la comunidad a cumplir con las medidas de bioseguridad y acudir a la vacunación para así frenar los contagios y fallecimientos en la ciudad.